El productor chileno Jaime Vaz, quien llegó a ser el tour manager del cantante mexicano durante 5 meses, dijo a la edición digital del diario La Tercera que él fue testigo de la última vez que Luis Miguel vio a su madre. En 1986, y no en Buenos Aires en 1985, como cuenta la historia. Vaz recordó que el encuentro se produjo en un restaurante del segundo piso del aeropuerto de Barajas, poco después de la llegada de Marcela Basteri y su hijo Sergio a Madrid, procedentes de Milán, y antes de la partida de Luis Miguel a una presentación en Chile. Señaló que el cantante, al ver a su madre, rápidamente corrió hasta ella y se fundieron en un abrazo estremecedor. Largo y cariñoso, apretado, que duró unos minutos. Marcela cubría el cuello de su hijo con sus brazos y lo besaba en las mejillas, con los ojos llenos de lágrimas, añadió el productor chileno. Madre e hijo se sentaron en una mesa, tras lo cual Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, se acercó pero el cantante lo frenó con rapidez y le dijo, «Papá, quiero estar solo con mi mamá». Vaz agregó que se sentó junto al padre de Luis Miguel a unas cinco mesas de distancia y que la conversación entre madre e hijo duró poco más de una hora y un cuarto. Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero Luis Rey me decía que esperara, que el niño no veía a su madre hacía varios meses, comentó. Minutos antes del embarque del cantante rumbo a Chile, precisó Vaz, Luis Miguel y Marcela Basteri se levantaron, se abrazaron y se largaron a llorar, acaso sabiendo que se trataba de una larga despedida. Lo que seguramente ninguno de los dos imaginó es que sería la última vez que estarían juntos. El productor apuntó que el cantante mexicano abordó el avión que lo llevaría a Santiago, junto a un secretario y un guardaespaldas. Al preguntarle sobre Luis Rey y Marcela Basteri, el chileno contestó, «No supe para dónde se fueron tras el encuentro en la terminal aérea». Añadió que en 1989, en París, se encontró en un restaurante con Luis Miguel, quien lo reconoció y le manifestó, «Tú estuviste conmigo la última vez que yo vi a mi madre». Marcela Basteri está viva. Dos primas del cantante mexicano Luis Miguel, Flavia e Iván Basteri, denunciaron que en Argentina se han tomado medidas para encubrir el caso de una mujer indigente que está internada en un hospital y que podría ser la madre del sol. Las dos mujeres, de nacionalidad, argentina, fueron invitadas al programa Primer Plano, del canal Chile Visión, para revelar detalles sobre las gestiones que realizan en Buenos Aires para determinar si una mujer que vivía en las calles del barrio de San Telmo es Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Esos trámites incluyen una petición a la justicia para que se practique un examen de ADN a la mujer, que está internada en un hospital público bajo otro nombre y vigilada por policías, médicos y funcionarios del recinto a fin de que no reciba visitas. Ni 2.1314798 Flavia Basteri aseveró en el programa que el primer paso que hicimos fue pedir información al Hospital Moyano de Buenos Aires, donde se encuentra internada. Apenas entramos, una guardia le dijo a su compañera vienen por la madre de Luis Miguel, primera cosa rara. Iván Navasteri, en tanto, añadió, Nadia nos dio información en todo el hospital, fuimos con un abogado y nos dieron vuelta por todo el hospital buscando al director, hasta que un policía nos llevó a un cuarto. Ahí tampoco nos dieron información, desde ahí nos llevaron hasta el hall, vestíbulo, central del hospital y se formó un escándalo con discusiones de los doctores y de nosotras, recordó punto las mujeres indicaron que el abogado que lleva el caso en su representación no puede tener ninguna información sobre este indigente, todo es muy raro, razón por, la cual están seguras que alguien está tratando de encubrir algo. Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, es prima de Ferruccio Basteri, quien a su vez es el padre de Ivana y Flavia, dos de las primas en segundo grado del cantante mexicano, quienes buscan determinar si la mujer indigente es su familiar directo. Hace algunas semanas, varios medios de comunicación argentinos dieron cuenta del sorprendente parecido entre la madre de Luis Miguel y la mujer, quien con un acento español niega ser Marcela Basteri, aunque habría reconocido en fotografías a su primo Ferruccio. El misterio sobre el paradero de la madre de Luis Miguel, que según algunas versiones habría muerto hace varios años, podría resolverse ante la justicia argentina si los tribunales aceptan la realización del examen de ADN a la indigente. Más noticias en MSN Palazuelos da su versión y critica Luis Miguel Zapata habla de escenas de Sodi en la serie de Luis Mi, Fuente, Prinovelas, volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube, política de privacidad.